Ya no aguanto estar aquí Por ese miedo que siento en mí Y si debes partir Ya vete, no quiero sufrir Pero la sombra de ti no se va Y yo ya no puedo huir De este dolor en mí El tiempo no ha borrado este sentir Cuando llorabas te hacía sonreír Conmigo tus miedos lograron morir Y de la mano pudimos seguir Pero hoy te llevas Todo de mí Con tu luz cautivadas Toda mi alma y mi ser Y ahora sigo en la vida que solías tener Y en mis sueños Tu rostro vuelve a aparecer Tu voz me arrebató La cordura que había en mí Ya no puedo huir Ya no puedo huir De este dolor en mí El tiempo no ha borrado este sentir Cuando llorabas te hacía sonreír Conmigo tus miedos Conmigo tus miedos lograron morir Cuando llorabas te hacía sonreír Mi amor Pero aún estás aquí Explícale a este corazón Explícale a este corazón Cuando llorabas te hacía sonreír Conmigo tus miedos Conmigo tus miedos lograron morir Y de la mano pudimos seguir Pero hoy te llevas Todo de mí Todo de mí Todo de mí Todo de ti de mí Yo quiero ver otra vez este destino yo 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 yo